MÉXICO, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, expresó sus condolencias al pueblo y gobierno de Indonesia ante la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por el tsunami que tuvo lugar en el estrecho de Sonda. En un comunicado, la Cancillería mexicana lamentó y expresó su solidaridad luego de las consecuencias que trajo este fenómeno natural que afectó a las poblaciones de las islas de Java y Sumatra, e hizo votos por la pronta recuperación de las zonas afectadas. Informó que por conducto de su embajada en Indonesia, se mantiene atenta a la situación originada por el tsunami y pone a disposición de la comunidad mexicana y los turistas mexicanos el siguiente número telefónico para la atención de casos de emergencia disponible las 24 horas del día 6 2 8 5 8 8 9 1 0 0 0 0 0. La dependencia dio a conocer que hasta el momento no se cuenta con registro de ciudadanos mexicanos afectados.